¡Suscríbete al canal! Así que bueno, sigamos avanzando Me acuerdo en que... Sé que es uno de este tipo de lugarcitos Aquí como el que me acabo de meter Donde está el... La medalla que me falta Pero va a ser en la otra Va a ser en la otra entonces Antes de llegar con rama hay una igual Y va a ser en esa entonces Amigo, quítate, te odio Deja ahí Te comas a los compas Quería comer a los compas Ese maldito Hijo de perra Del... Del perra, güey ¿Cómo se llama del...? Del desgraciado ¡Otro river! Bien No lo había visto Está bien padre el túnel, eh Estaba chido porque ya lo puedes ver En el uno no lo podías ver Se veía todo oscuro Están desgraciados Encendidos Eso fue fácil ¡Marcus! ¡Allá arriba! ¡Ya! ¡Por favor! Van a caer a ti amigo Tengo uno Amigo Te están cayendo todos Y te están haciendo daño ¡Ya arriba! ¡Qué dom inútil, güey! No te digo En serio Dejó que todos Los desgraciados Le cayeran Y le pegaran ¡Cuidado! Explotaron al lado de él Cuidado Me dices Güeps, quítate No te atravieses Este güey sí me ajustó Solo tienen unos segundos más Los buscaremos en cuanto pongan los datos ¡Uh! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! Vámonos Esta parte la pasamos corriendo ¡Tu casa! ¡Que les duela! ¡Hay que saltar! ¡Déjate! Yo ya llegué, Dom No sé si tú llegaste Pero yo ya llegué ¡Ya llegué, güey! ¡Tenemos al lado! ¡Sí! Se acercan al objetivo El GPS muestra Que han acelerado No tienen mucho tiempo ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! A ver Estas granadas Las vamos a necesitar Obviamente Me meto ahí Me muero Aquí está Aquí está la última Vean Aquí está el lowman Que nos marca Que aquí al ladito está Tenemos que entrar aquí Y acá está adentro Granadas no necesito ya Aquí está la última medalla Como quien dice Tenemos las 33 Me faltó una sola Una sola Que sé que está en el acto 1 Y sé dónde mierda está Pero pues Esta cagada, güey Que no me Sirve de nada O sea, ya llegué con Ram Cuatro minutos Nos duró este pedo Pensé que iba a tardar más Vamos a usar el El arco Que ya saben Que pues el El sniper Sirve contra Ram Sí Pero me gusta más El arco contra él Para quitarle su skrill A ver Ram Vamos por ti Marcos Tienes que ingresar esos datos Ahora mismo ¿Aún los tienes? Claro que sí Justo aquí ¡Guau! ¡Al ataque! ¡Guau! ¡Guau! La mierda Y luego En el primer Gears, güey No En el Gears 1 No Aboyaba Si no No doblaba Esa madrecita Que dobló al principio Cuando brincó, eh Si no era ese pedo Pero Dom Sigue siendo el mismo cabrón, güey Dom sigue aventando Contra él No le importa la vida Importa muy poco a Dom La verdad La vida ¿Ven cómo le importa muy poco? ¿Cómo que se atoró, güey? ¿Ya se atoró, Ram? ¡Guau! Se atoró en la primera pelea con él, güey Muy bien, Ram Muy bien Sí me gusta que cooperes Ok, ya no se atoró ¡Mocos! ¡Hagámoslo! Allá vamos Entendido, allá vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Marcus! ¡No te muevas! ¡Afición! ¡Llegó la hora, Marcus! ¡No te muevas! ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer mañana? Hace un rato, sus Gears colocaron la bomba de masa ligera Hemos destruido la fortaleza enemiga Esta guerra nos ha salido cara a todos Esto ha destrozado nuestro mundo Pero tiene mi palabra, que lo reconstruiremos Ellos no lo entienden Ellos no saben por qué libramos esta guerra Porque no podemos parar No nos detendremos Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos Hasta que ganemos O muramos Y aún no hemos muerto Ay, güey Mierda, cabrón Ah, se me enchinó la piel Pero culero Mierda, se me enchinó la piel Totalmente vera de Mirra Ahí, güey No pe... Wow O sea, ese final sí lo cambiaron Bien cabrón En el 1 No sé si recuerden Los que jugaron el 1 No era Mirra Era un Reaver Con un Teron encima El que salía ahí Salía Mirra hablando Pero no salía O sea, oía a Mirra hablando Más bien Y salía un Reaver Con un Teron Aquí sale Mirra En su... Ah, Dios mío, güey En su pinche insecto Ese volador Esa mierda es con la que peleas El final de Gears 3 Es la última pelea De toda la saga Bueno De la saga que ahorita está Que supuestamente terminó en el 3 Que ya va a haber un 4 Entonces no sabemos qué pasó Pero... Mierda, güey No esperaba ver a Mirra El final de... Esta mierda Con el traje que trae O sea, trae el traje ya de batalla De Gears of War 3 Y aquí es donde quito los créditos O... Algo así Lo voy a poner aquí Porque suena el... La música Y luego el copyright Nos da con todo Pero la verdad que... 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 Wow Que... No me esperaba eso No me esperaba que cambiaran eso Eso sí Dije van a cambiar la muerte de Ram Se va a ver más chido Lo que sea Que sí se ve más chido la muerte de Ram Ahí se ve el cuerpo Cuando cae la bomba Cuando cae el tren Se ve el cuerpo de Ram Cuando se hace para un lado No me esperaba Realmente No me esperaba Lo de Mirra, güey Me hizo sentir... Ah, la mierda, güey Me dio... Ah... Me... Me puso la piel de gallina, güey Al ver eso, güey Entonces siento que si llega a existir la posibilidad de un Gears of War 2 remasterizado Mirra sale en el 2 Sale con un traje así súper chingoncísimo Pero entonces va a salir con este nuevo... Con su nuevo traje Con el traje de batalla Wow, qué buen pedo, güey Qué chingón está este pedo La verdad que qué chingón 11 minutos, 12 minutos No esperaba terminarlo tan rápido en este último episodio Pero bueno, gente Una campaña más terminada Espero les haya gustado la campaña A mí me encantó Me encantó la remasterización de esta campaña A mí me encanta esta campaña Así que nada, gente Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y en Facebook Para hacer todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Clic en los comentarios Lo pueden hacer Y recuerden que como quiera Va a haber otra Otra campaña en el canal No pasa nada Siempre va a haber una campaña en el canal Así que eso No se preocupen, ¿ok? Espero les haya gustado Espero les haya gustado la campaña La hayan disfrutado Se les haya pasado chingón Y nos vemos en otro video Y en otra campaña Voy a dejar hasta aquí Esto Pero va a seguir grabando La capturadora Por si llega a salir algo Después de los créditos Que lo dudo mucho Pues se grabe Y se los enseño, ¿no? Nos vemos en otro video Adiós Recuerden que me pueden seguir En Twitter y en Facebook Si quieren estar al tanto De todo el canal De todas las campañas Que se van a estar subiendo al canal En Twitter, Facebook Con los comentarios Se pueden comunicar conmigo Y si les gustó el final Que la verdad Me gustó mucho que cambiaran Ese final salía a Mirra Eh Eh Por Este Pueden apoyarme con un like Y compartiéndolo Gracias a eso, ¿no? La verdad se me des un like Ese final Nos vemos en otro video Adiós